Música Mi nombre es Sofía Cristina Calvo Soy nacida y criada aquí en Playón de Orozco Playón de Orozco es una población alegre de agricultores de pescadores, porque aquí la gente se dedica a la agricultura, a la pesca, con anzuelos Es una población alegre Soy nacida y criada aquí, aquí nací, aquí me crié Estudié en Piñón Magdalena, hice hasta quinto de primaria de ahí hice décimo, hasta quinto de primaria aquí estudié hasta décimo en Piñón, y hice hasta mitad de décimo hice décimo y un décimo en Pibejay, en el colegio La Inmaculada Terminé en el 90, en el 91 me fui a Barranquilla, trabajé en casa de familia en el 98, en enero, quedé como inspector aquí en Playón de Orozco me fui a Barranquilla, me escogieron casi como de una manera ocasional, porque el que fue para este cargo fue Jaime Rojano y como no era bachiller, entonces me dejaron a mí como inspectora en el 98, en enero me posicioné el 9 de enero en el cargo y como a mediados de enero, aquí en Playón de Orozco incursionaron los paramilitares en una noche de, como a mediados de enero, sí entraron por ahí como a las 7 de la noche y nos dejaron, nos tuvieron, nos tuvieron, o sea, a las personas que encontraron nos retuvieron donde estábamos nos dijeron que no nos podíamos mover de ahí y nos tocó dormir a donde estaba un vecino que estaba, el vecino de enfrente que estaba en mi casa, que estaba en la casa allá en la casa de mi hermano, porque cuando eso yo vivía con mi hermano le tocó dormir ahí, ahí con nosotros esa noche, ellos se quedaron aquí se quedaron, se quedaron en la, en las entradas del pueblo como decía allá, la entrada de veranillo, que era donde yo vivía y se quedó uno, se quedaron unos había uno que les explicaba las entradas esa era la entrada, la salida de veranillo y me imagino que así, este, explicaron de siquiera que se quedaron las salidas que tenía la población porque por ejemplo allá, explicaron que esa era la salida de veranillo esa noche, durmieron aquí amanecieron aquí, se fueron en la mañana pasaron a veranillo mataron un muchacho en veranillo y de ahí se regresaron regresaron creo que se quedó, se quedaron se quedaron esa vez se quedaron dos días regresan regresan en semana santa y que se quedan tres días regresan lunes viene el lunes y se van como miércoles en ese cuando se quedan para la semana santa ellos caminan en pueblo caminan en pueblo con así folclóricamente ponen uno se pone peluca juegan se meten a la cancha a los a los muchachos que estaban jugando en la cancha de fútbol a jugar con ellos esos se van después vienen cuando sacan al señor Fidel Fonseca en marzo y ahí no se ve más presencia de paramilitares hasta en el 9 de enero la la masacre en la masacre ellos el día de la masacre ellos penetran por ahí por la vía de de como se llama de las piedras y y ellos ellos como se llama este nos reúnen en la capilla nos dicen que es una reunión urgente que no se quede nadie en casa y nos reúnen ahí en el atrio de la iglesia cuando nos tienen en el atrio de la iglesia resquizan nos preguntan que cuando pasó la guerrilla por aquí y y algunos les contestaron que en enero del 98 porque apareció un escrito en la capilla alusivo a la guerrilla por eso se le responde a ellos que pasó en enero del 98 en enero del año pasado contestaron uno y ellos dicen de que es mentira que la guerrilla pasa aquí porque ellos saben de que la guerrilla bailó con nosotros en diciembre y de que la guerrilla pasaba de aquí a veranillo y de veranillo aquí que tenían el camino hondo de veranillo de de aquí de playón a veranillo y veranillo a playón ahí ahí vienen y sacan a humberto romo lo sacan al frente lo resquizan le quitan las botas y empiezan a quitarle las prendas lo que tenga de valor a la gente a la gente a la gente porque de junto Manuel Villa nos dice que nos quitemos lo que tenemos de valor porque ellos están quitando las prendas y lo que es de valor ahí comienzan a sacar comienzan a sacar nos dividen echan a los hombres hacia el frente acerca de la casa vecina de la capilla y a las mujeres nos hacen una fila acá en el atrio y preguntan por el señor Eliezer de la Cruz y llaman uno le responde que Eliezer de la Cruz no es de aquí y nosotros no lo conocíamos después llaman a Ramón García también lo llaman por el nombre y de ahí empiezan a sacar a las personas por sobrenombre le dicen corte de gallo loco y acá le van poniendo sobrenombre a las personas nos cogen y nos dividen nos mantienen un buen rato ahí mientras están sacando a la gente está la mona que dice de que de que no nos preocupemos porque estamos en el sol porque nosotros estamos que nos hagamos el cargo que estamos tomándonos un baño de mar un baño de sol y está otro que dice de que no le paremos bola a la bola que le paremos bola al balín que es el que rompe el cuerpo y así estaba uno que decía de que ese día se llevaba una mujer de aquí del playón que hoy se llevaban una mujer ese día se llevaban una mujer de aquí del playón bueno separan los hombres de la sacan las personas que seleccionan las personas que iban a matar y cogen a las otras meten una parte en la capilla y otra en el puesto de salón cuando nos tienen ahí prenden la casa cuando estamos entre la capilla el señor que un señor que tenía la casa así diagonal a la capilla que ve que le están incendiando la casa y él trata como de de salir y el que está en la en la puerta llama al refuerzo que como que venga porque el señor se puso y le dice que cuidado se lo empuja y llaman a a la promotora de salud la la meten detrás de la puerta y le quitan las cosas que tiene de valor después la llaman como promotora de salud ella no la llaman por el nombre de ella la llaman como promotora de salud y la sacan de la capilla y la matan aquí enfrente de la de la escuela ya después de haber encendido se sienten los disparos los disparos por por todo el pueblo y nos tienen ahí la gente empieza a rezar el padre se desmaya una muchacha también se desmayó ellos dicen de que no recemos que cuidado con los que estamos enfrente del de como cama del santo que dejemos de rezar porque como sigamos rezando le van a volar la cabeza al santo que si no busquemos que nos van que nos tiren que nos que nos tirarán una bomba allí dentro de la iglesia eh cuando ya como que ya será que hacen todo el que está en la iglesia que está en la puerta sale corriendo sale corriendo y Carlos grita bueno ya ya vamos vamos ya ya ellos se fueron salgamos y él sale corriendo él sale corriendo y coge enseguida la calle de la de la escuela porque vio que a Carmen se la llevaron para ahí salió encontró a Carmen ahí y como que la recogió sería enseguida porque yo cuando dice vamos la gente sale corriendo y como que la gente la aglomeración de la gente me lleva al atrio y cuando están en el atrio ellos dicen no vamos vamos que vienen vienen otra vez bueno cuando a mí la gente sale me lleva al atrio de la iglesia pero que ellos al mismo tiempo ellos dicen de que yo no no vamos vamos que ellos regresan y se volvieron a entrar y volvieron y me y me llevaron adentro cuando estamos adentro llega Martín a la puerta de la iglesia y dice no salgan ya que más esperan ahí si ya ellos mataron a todos los que sacaron a todos los a todos los que sacaron los mataron y vuelve y la gente sale corriendo también me lleva y al atrio y a la iglesia y se desaparecieron todos porque todos en seguida como coyeron el monte ellos seguidas se desaparecieron y quedamos en el atrio Josefa y yo y ella y ella me pregunta para donde corremos nosotras corremos hacia el playón o corremos hacia la casa yo le respondí no yo no sé y ella como yo le respondí si ella salió corriendo hacia la casa y cuando yo la vi corriendo yo salí atrás de ella cuando llegué a la esquina de ahí de aquí de la escuela encontré un grupo de siete personas muertas y me gritó y me gritó una prima mía Nibia la rimerita de aquí Cristi mataron a Carmen y la mataron dentro de la casa yo me quedé me quedé ahí donde estaba donde encontré los siete las siete personas muertas no o sea no tuve pies ni para correr para seguir a Josefa ni para regresar acá a la casa para ver si era verdad que me mató a Carmen acá Josefa salió y yo de ahí corrí hacia la esquina y de aquí corrí hacia allá a donde estaba donde estaba María encontré que ya los encontré que los niños de Carlos habían cogido el monte los niños de Carlos de María y se habían ido se habían ido hacia allá hacia el monte lo llevaron otras personas y él salió y salió a buscarlo pregunté por mi papá porque no lo encontré pero mi papá estaba estaba ahí cuando Carlos regresa ah yo salgo yo en un momento me pregunté que que hacía yo y recogí fue una lo que me vino a la mente fue una libreta y corré por todo el pueblo cogí datos de todas las personas muertas las casas quemadas y después que recogí el dato pensé de irme y la gente me decía que no saliera a pie porque me encontraba con ellos y me mataban vi unos carros unos carros que estaban pregunté que de quién era de quién era el dueño del carro me dijeron me contestó el señor que estaba arreglando el carro que se lo habían se lo habían tiroteado todo lo tenía las llantas las llantas las tenía espichadas hay un carro todo roto yo le dije usted no me lleva a a Pibijay me dijo no cómo te va a llevarme no ve cómo está el carro y cuando llegué ahí yo miré para acá y vi otro carro acá un carro blanco salí para acá y era el carro del padre que también estaba en las mismas condiciones y pregunté que de quién era el carro me dijeron que era del carro del padre y yo le pregunté dónde estaba el padre y me dijeron no si el padre se fue el padre se fue de a pie por ahí entonces salí para acá cuando llegué acá encontré que Carlos ya había llegado entonces me dijo no vamos yo te llevo en barra y salimos esa salimos entonces de a pie él en barra me llevaba en barra a donde encontraba que no podía subir las lomas yo ahí ahí trotabas hasta subir la loma y a donde él podía llevarme en barra y me llevaba en barra así llegamos a San Basilio cuando llegué a San Basilio le dije dije que para para yo pasarle informe al piñón y me dijeron que el telecón estaba dañado que si no había que me llevara al piñón y me dijeron que tampoco porque no había carro o sea la gente estaba asustada y me dijeron lo que me dijeron fue que no allí está la muchacha este una ¿cómo se llama? una una concejal que ella ella tiene el teléfono y ella te puede te puede hacer el favor de informarle al alcalde entonces yo le llevé el escrito le llevé el informe y ella me dijo no yo ya yo llamé ya yo sabe porque yo llamé pero déjamela déjamela el escrito para para yo para yo pasarle el dato de las personas y de las casas quemadas y ella le pasó el informe y nos regresamos ya llegamos aquí no le sé decir tiempo porque como que eso fue una cosa así que uno no tenía no sé si eran las ocho eran las siete y me le dije a Carlos para terminar de recoger las personas que que no eran de aquí que no tenían familiar aquí porque como decía el señor ángel hubo ardino que era del piñón y el muchacho este de veranillo porque y a Carlos antes se dice había recogido a Carmen y había recogido había y había y se había tenido que ir a buscar a los niños entonces trajo el señor ángel a hubardino y cuando fue a buscar a como se llama a Néstor no ya no le dio para para traerlo el muchacho se lo lleva al familiar yo antes de irme cuando salí de aquí recorrí todo el sitio y vi las personas que estaban aquellas personas que que el familiar no tuvo el valor de recogerlo porque la gente se movió enseguida y recogió su familiar y hubieron unos que no tuvieron el valor yo llegaba donde esas personas y les dije que lo recogieran porque aquí no iba a venir nadie a recogérselo y cuando yo fui a recoger a Jorge yo vi yo vi que había cerdos perros viviéndose la sangre y sabía que esas personas si las llevaban ahí se las podían comer los animales bueno como que esas personas también se llenaron de valor y fueron y recogieron a esas personas recogieron su familiar lo metieron en las casas lo cerraron con una vela y se fueron al monte aquí fueron pocas las personas que se quedaron que se quedaron hoy leatterian y si los dobles se quedaron las personas que se quedaron en la zona con una aeropuente Bueno. Después del 10 de enero, o sea, nosotros dormimos aquí en la casa, escogimos a Jorge, a Ubaldino. El día 10, en la mañanita llegó un señor de sabana y yo fui a donde el señor, que fueron las personas que más bien llegaron aquí a auxiliar a uno. Llegó un señor y yo llegué hasta donde el señor para que se llevara a Ubaldino, que era el de Empiñón que la familia no se había atrevido a llegar acá a recogerlo. Entonces yo fui y le dije, le pedí el favor que por qué no me hacía el favor de llevar a Ubaldino hasta Sabana y llamar a la familia para que vinieras hasta ahí a recoger el cadáver porque estaba aquí y yo tenía que ir y no lo iba a dejar porque después que lo había recogido, le había pasado la noche con él aquí, dejarlo también botado. Entonces él dijo que sí, que lo llevaba, un muchacho de Sabana, se lo llevó para Sabana y se lo entregó a la inspectora de Sabana. La inspectora de Sabana le buscó, le buscó un ataúd, lo arreglaron. Cuando vinieron los familiares, llamaron el familiar y el familiar llegó hasta Sabana a recogerlo. Bueno, nosotros nos fuimos en un carro, en otro carro que llegó de Sabana, fuimos y le dijimos y el muchacho dijo que sí, nos sacaba hasta San Basilio. Y que de ahí entonces, que ya de ahí nosotros podíamos coger un carro, nos embarcamos a Jorge, Humberto Cervantes, Álvaro de la Cruz y Julio Pavón. Bueno, yo sé que fueron como cuatro que fueron. Lleguemos hasta San Basilio. En San Basilio nos recogió un carro de, fuimos hasta un carro que estaba que iba a salir con Humberto y tuvimos que pagar 15 mil pesos hasta Pibijay. Por cada familia, cada familia de los difuntos, tuvimos que pagar 15 mil pesos hasta Pibijay. Le dimos oportunidad a Jorge en Pibijay ese día y nos quedamos, nos quedamos en Pibijay hasta el 2 de enero, el 2 de enero que regresaba mi mamá, porque yo no regresé en 2 de enero, yo vine el 9 de enero al año, que le iban a hacer misa y todo eso. Y regreso, me regresé en, vamos a ver como en febrero del 2000. Trabajé, o sea, a mí en noviembre me suspendieron del trabajo y volví a retomar el trabajo en marzo del 2000. En ese tiempo que pasé desplazada en Pibijay, bueno, fui la única persona que quedó en representación de Playón, con la persona con la que tenían contacto las entidades que venían, porque como mataron a los, el presidente de la Junta de Acción Comunal, a la promotora que era persona también que era, que era, que se destacaba aquí como líder y la única persona que quedé fui yo representando Playón. Entonces el contacto más bien lo tenía la alcaldía y así la entidad era conmigo, entonces más bien fui yo la que representó Playón en ese, en ese momento. Me quedé, vení aquí, cuando eso se dijeron que iban a hacer una, que iban a hacer Playón estilo, una urbanización. Entré aquí con las personas que, del proyecto de vivienda y de esos, que iban a hacer un, iban a hacer un, como una urbanización para que. y aquí vine, aquí vine al día siguiente a recoger, a quedar los tres días, a recoger y vine con las personas, estuve viniendo con las personas esas del proyecto de vivienda. Trabajé durante ese año hasta noviembre, hasta noviembre trabajé con, como inspectora y me suspendieron en noviembre y me dan otra vez retomo el marzo del 2000, cuando, cuando ya estoy aquí. Trabajé de marzo hasta junio, en junio renuncié. Bueno y vamos a poner la experiencia en el 98, en el 98 que yo tomé el cargo, ellos llegan aquí, ellos llegan aquí a mediados de, de enero, esas tres, esas dos veces, yo, con ellos no creo que tuve esa, esa, yo no, yo no tuve, como esa, porque yo a ellos más bien les tenía la miedo. Cuando ellos llegaban aquí, yo trataba, lo menos, no salir. La, la, como se llama, las veces que salí, era porque aquí en el playón había una, una sequía, no teníamos agua, y nos, le están, nos estaban poniendo agua con carro tanque, y como era poquita el agua, la gente siempre con más desorden, y siempre tiene uno que meter el orden, entonces ellos salían a repartir el agua con el señor. Eh, en, en, en esas, esas quedadas que ellos se quedaron aquí, que fueron, fue cuando eso, yo no sé si fue cuando matan al muchacho, en veran ellos que regresan aquí, que se quedan dos días, y, y, y en Semana Santa. No recuerdo porque es que ellos, no, no, este, ellos tuvieron esa, tuvieron, que yo no sé si fuera, nada más que fueron esas dos veces que quedan en Semana Santa, y, pero sí sé que se quedaron varios, varios días. Ellos se pegan en el carro, se pegan en el carro tanque, y me llevan uno hasta repartir todo el agua, pero, no, no me dirigieron, no me dirigió a palabra, sino que, como supervisando la entrega del agua. Eh, pues, esas fueron las experiencias que tuve yo con ellos. ¿Y por qué renunciaste al cargo del promotor? Eh, renuncio porque ellos, porque yo tenía miedo, o sea, yo tenía miedo, por la, porque ya ellos desde el 90, o sea, que yo tenga con sí del 97, cuando, ya ellos han tenido, o sea, ya han tenido, como le digo, este, ya han hecho, hechos violentos en la zona ya, porque ellos están, que yo retenga del 97, el 97 hacen ir al concejal, al concejal, a un concejal en el piñón, por el cual, o sea, más bien yo quedo de inventora, porque María fue, era, era, fue, fue segundo renglón al señor ese que hacen ir, eh, en el consejo, entonces, a ella le piden que lleven el muchacho, y ella lleva el muchacho, el muchacho no es bachilleros, entonces, me dejan a mí. Bueno, en el 97, ellos hacen ir a ese señor, y matan a un señor de apellido Charri en piñón, y ya hay, ya hay, cosas que ellos hacen por la región, porque ellos aquí en Plano no habían venido hasta en enero del 98, matan a ese señor en el piñón, hacen ir al otro, y que si, como es que se llamaban, que si le mandaban a dormir a la gente, y alguno no se podía quedar viendo televisión hasta tarde, porque, eh, los mandaban a acostar, claro que aquí en Plano ellos no, ellos no, pero si pues se oía por, por las otras poblaciones, se oía los comentarios, y ya uno, ya uno tenía miedo, tenía miedo de eso, y de, de, de que ya también se veía, se veían que, que estaba la guerrilla también por la zona, porque apareció ese letrero ahí, aparecieron un letrero por, por toda la región, y entonces ya uno estaba con miedo, eh, se oían en las noches, se oía, que, los perros ladrando, que parecía que era gente lo que había, entonces uno no, uno tenía miedo, y como ya ellos penetran aquí, matan a, como se llama, a ese muchacho para allá, matan al señor Fidel Fonseca, uno tenía miedo, más, a los inspectores, ellos, como unos, uno es el que da la información, a, a, allá, a la cabecera, ya ellos los titulaban, los titulaban como sapos, y ya los tenían también en la mira, los mataban, entonces ya, ya yo, ya uno tenía miedo, y por eso, yo, quería renunciar, iba a renunciar el 9 de, de, de enero, pero cayó sábado, estaba esperando el lunes para ir a renunciar, y pasó lo que pasó, entonces no, no alcancé a renunciar, sino que tuve que seguir, porque matan todos líderes, nadie quería que, puesto por eso, conforme estaba el, como camelote en público, nadie quería ese puesto. ¿Usted cree usted que regresa toda la gente al fallo? O sea, yo creo, y también lo, lo siento, porque, la necesidad, la necesidad, y por el amor a la tierra, y porque aquí es donde uno se siente bien, aquí, nuestro pueblo, este es el que nos acepta como somos, y ya en PBHI, éramos forasteros, en PBHI, o a donde nos llevaran, éramos forasteros. ¿Cómo es el momento cuando, cuando el proceso de justicia transicional, fue de frente a, a los paramilitares, que hicieron el hecho acá? ¿Cómo? No entiendo, no entiendo. Cuando, cuando está en el proceso de justicia transicional, demuestran al tigre, y aquí está una gestación. O sea, cuando ellos hacen la, cuando ya le hacen la, la indagatoria, la entrevista, no sé, ellos dicen de que, nosotros, nosotros somos, este, ellos hacen lo que hicieron aquí en el playón por una mala información, porque le dicen de que, de que aquí en el playón hay unas armas, un pozo de armas, una cosa así, y que hay, de que hay un, ¿cómo se llama?, un, un, ¿cómo se dice?, de la, una, este, no olvido la palabra, de las guerrillas, hay un, un campamento, un campamento entre sabana y playón, entre sabana y playón, que hay un campamento en, y, hay un campamento entre sabana y playón, entonces, la guerrilla llega aquí, o sea, ellos están por la zona en el 97, aquí se desaparece el letrero del 98, y es que se oye rumores de guerrilla, si ellos están en la zona, y hay un, un campamento entre playón y, y, y sabana, que ustedes saben que estas zonas aquí no son montañosas, ellos estuvieron, ellos, bien pudieron buscar esa guerrilla ahí, porque, porque esto aquí, y ellos demoraron un año, o sea, ellos estaban aquí en la zona también, si la guerrilla estaba, ellos también estaban en la zona, entonces, no se les justifica que ellos vengan a decir que fue un, fue una mala información, y que por eso vienen a matar a gente del playón. llegan aquí por una mala información, de que, de que, este, ellos llegan aquí por una mala información, porque le dijeron que el playón, o sea, ellos llegan aquí por una mala información, porque ellos necesitaban, ellos, ellos iban a, 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 ellos, la masacre le iban a hacer, eran en la Sierra Nevada, pero como, en la Sierra Nevada, este, estaba la guerrilla, y, y, ellos estaban en vacaciones, en no se que, y, el grupo de ellos estaban muy pequeños, entonces, por eso ellos, ellos, como que escogen una zona por acá, y le dijeron de que el playón, le dieron la mala información del playón, que en playón habían pozas, pozas de, de armas, y, de que, la guerrilla tiene el campamento entre sabana y playón, por eso ellos se dirigieron acá a playón, eh, reunieron gente de, porque ellos estaban en vacaciones, tal, no se que, y, y, reunieron la gente que estaba por aquí por la zona, y, por, y, vinieron aquí, que ya no tenían la, 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 o sea, la cantidad de gente para ir a la, allá a la Sierra Nevada, donde estaba la guerrilla, eh, que ellos llegaron aquí, por una mala información, y, y, vienen, y, 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 que ellos mataron al señor Fidel Ponseca, eh, le mataron al señor Fidel Ponseca, y llevaban el ganado, el señor Fidel Ponseca no tenía ganado, no tenía finca, ni tenía ganado, eso es lo que yo me paro y le digo, que digan la verdad, porque, el señor Fidel Ponseca, no lo matan 9 de enero, el señor Fidel Ponseca lo matan, eh, en el momento de no tener la fecha clara, yo le dije, lo mataron unos meses antes, a él lo matan 20 de marzo del 98, y, ¿cómo es que llama?, y, que el señor no tenía ni finca, ni ganado, y, que fue lo otro que dijeron, que ellos dijeron, que yo le dije, eh, ellos no, el señor Fidel Ponseca no tiene ni finca, ni ganado, y, que ellos, ah, y que ellos sabían, de que ellos no estaban matando guerrilleros, porque ellos, penetraron aquí, ellos vinieron aquí, eh, ¿cómo es que llamas?, compartieron con la gente, porque ellos, ellos juegan en el campo con las, con los, con los jóvenes de aquí, se meten ahí a la cancha de fútbol, se le meten cuando ellos están jugando ahí, juegan con ellos, como yo le digo, ellos aquí vinieron, caminaron el playón, riéndose, y eso, y ellos conocían bien la gente del playón, entonces, eh, no puedo hacer una mala información, ellos conocían a la gente del playón, porque ellos vinieron tres, ellos vinieron, se pasaron tres días aquí, vinieron por primera vez, pasaron, yo no sé si fueron tres o dos días, y después vienen en Semana Santa, que son las fechas que yo tengo marcadas, y pasan tres días, entonces, ellos conocían a la gente del playón de Orozco, ellos sabían que ellos no estaban matando guerrilleros, ellos sabían que estaban matando gente civil, y gente indefensa, porque aquí, ellos vinieron y ellos no encontraron armas, y que dijeran la verdad, yo fui la que me parí y le dije, que dijeran la verdad. Nosotros retornamos aquí, y, y ellos, todavía están en, todavía están en la zona, y ellos entran, estando, estando, este, unas pocas familias, y habían como cinco familias, quizás, ellos entran a la población, y, 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 y reunían a las personas que están, y les piden disculpas, dicen que lo que pasó fue una mala información, y que, el que quiera retornar, que lleguen donde ellos, que ellos, ellos nos dan los vehículos para, para retornar. y, después de eso, después de esa, de esa reunión, ya la gente, cuando ya estamos aquí, que, es, ya estoy, ya estoy aquí, ellos vuelven y penetran aquí, y traen, eh, o sea, vienen con carne, vienen con, vienen con carne, para repartirle a, 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 a la población. Después hacen otra penetración, eh, que, o sea, pasan por aquí, y pasan por allá, que van a, a, que, yo creo que, este, maltratan al señor, a Jaime de la Cruz, maltratan al señor Jaime de la Cruz, y, eh, en ese entonces, yo todavía no había regresado, porque eso fue como, a comienzo, yo vine para aquí, eh, yo vine en nueve, y me regresé para mi hija, y vine ya como en febrero, y, cuando ellos pasan, yo todavía no estoy aquí, pasan, para él, me tratan al señor Jaime de la Cruz, los que estaban aquí, cogieron el monte, porque, y, después de eso, eh, entran otra vez, eh, pasan con un ganado, y uno coge el monte, porque siempre que nosotros lo veíamos, cogíamos el monte, llevamos, cogíamos el monte, después entran, hace una, ¿cómo se llama?, una brigada de salud, en el 92, 92, sí, en el 92, entran hace una brigada de salud, eh, traen médicos, especialistas, traen medicamentos, y eso, y hacen la brigada, eh, traen carnes también, y hacen una comida, y les dan a la, a la gente, cocina, y le dan comida, le dan, y le dan, y traen los especialistas, y le dan medicamentos, eh, en ese tiempo de que retornemos, fue que pusieron la persona que, persona que hace el recorrido aquí como un vano, y nos piden de que teníamos que ponerla cerca a un metro, parejita, de la calle, eh, los patios que están montados, que los desmonten, que mantengamos el pueblo limpio, eh, este, no puede haber animal en la calle, el animal que se hacía popó en la calle, el dueño tenía que recoger el popó, porque las calles tenían que permanecer limpias, el animal que encontraba en la calle, lo mataba, porque por allá dispararon una puerca, porque el dueño no la había encerrado, y entonces, él entró, encontró la puerca en la calle, y la mató, eh, bueno, estuvo hasta el noventa y, noventa y cinco, por ahí, noventa y cinco, por ahí, noventa y cinco, noventa y seis, cuando ellos se desmovilizan. ¿Ah? ¿En dos mil cinco? Eh, sí, en dos mil cinco, estoy ahora en, me regresé, jajaja, en dos mil cinco, en dos mil seis que yo, cuando ellos se desmovilizan. ¿Y lo que nos estaban cuando, en el momento cuando fue a Santa Marta, y vio de frente al tigre contando toda su historia? O sea, a nosotros nos invitan y nosotras vamos, y, y bueno, yo al tigre no los conocía, a ninguno de ellos los conocía, ni los conozco porque, como se los muestran a uno así, como en una forma, que casi uno no los, él contó de que, de que le había sido el que, el que, como fue que él, como, sería que él, fue el que, no sé, él dice, nosotros entramos por la, por la entrada de, de, como se llama, de las piedras, y cuando entramos, bueno, ellos relatan, ya, yo casi no me acuerdo, yo sé que ellos dicen de que, de que, este, lo que pasó aquí, lo hicieron por una mala información, que habían, que habían, le habían dicho que aquí habían pozas de armas, y de que había una, un campamento entre medio de Sabana y, de Sabana y Playón, y, y que, ellos, hicieron la masacre, en 9 de enero, y matan al señor Fidel Fonseca, que, ellos venían a buscar, era Fidel Fonseca, venían a buscar a tres personas, pero que se les había ido un poco la mano, porque ellos vinieron a buscar a tres personas, que habían venido a buscar al señor Fidel Fonseca, y que al negrito de la cruz, al negro de la cruz, al negrito de la cruz, también, pero yo no sé, ellos dicen que al negrito de la cruz, pero que, se les había ido la mano, que, el señor, el señor Fidel Fonseca lo habían matado, y que ellos iban a llevar ganado de la finca del señor Fidel Fonseca, cosa que, era mentira, porque el señor Fidel Fonseca no tenía finca, ni tenía ganado, y, y que, ellos sabían, que, ellos estaban matando a los campesinos inocentes, porque, ellos habían venido aquí, a Playón de Orozco, ellos habían, habían pasado tres días en la población, habían jugado con la, con la, con los jóvenes de Playón, se las habían metido en la cancha a jugar, y que habían pasado, esos tres días, pasaron, jugaron, eh, paseaban por las calles, se rieron, se ponían pelucas, o sea, pasaban, eh, no sé cómo la palabra, para, para decirla, eh, aquí en Playón, muy tranquilo, porque ni con armas, ni con nada, porque, ellos no temían de que lo iban a matar, porque sabían que aquí no había guerrilleros, entonces, no sé por qué, eh, o sea, eh, ellos, vienen y dicen eso, y, entonces, ellos, cuando ellos dicen, yo, les digo que es mentira, porque lleva, al señor Piden Fonseca no lo matan el 9 de enero, lo matan el 20 de marzo del 98, y regresan, eh, el 9 de enero, hacia la masacre, a matar a las 27 personas. Después que hacen la masacre, ellos, quedan dueños de toda la zona, muy, eh, pasan, por aquí sin temor, porque ellos, eran dueños de toda la zona, y no se vio rastros más de guerrillas, ellos eran los dueños de aquí, de, de toda esta zona. No se ve más rastros de guerrilla, no se ve más, si no, el mando era de los paramilitares. ¿Y el momento en que hacen la, la declaratoria acá en el Playón, que la proyectan acá en la plaza? Eh, ahí, la, o sea, ahí es cuando la gente ve, o sea, ven lo que ellos declaran, de que, de pronto, uno esperaba que declararan otra cosa, porque, en realidad, nosotros no sabemos qué, por qué, tomen ellos, eh, o sea, cogen al Playón para hacer esa masacre. Nosotros, aquí no somos, no éramos, ¿cómo se llama?, este, no éramos, este, guerrilleros, y no sé por qué cogen ellos al Playón, cuando ya ellos, entonces uno como que esperaba que ellos declararan como otra cosa que, o que se justificara. Entonces, la gente también quedó de ver de lo que ellos hablan, de lo que ellos dicen, que, 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 bueno, ellos vienen, ellos hacen la masacre, porque ellos necesitaban hacer una masacre, porque se lo exigía, eh, que necesitaban de, de, de presentar, no sé cuántos muertos, y, 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 más bien escogieron a Playón de Oro. Señora, ¿Usted cree que con las casas que han dado, con algunos dineros, el Estado ya reparó esas situaciones? Eso nunca lo repara. Con dinero, no. Eso nunca lo repara. Uno, de pronto, ajá, coge las, ¿cómo se llama?, las indemnizaciones, las cosas porque, ajá, porque lo están dando, pero, eh, el daño que ellos hacen nunca lo repara. Nunca lo repara. Nunca lo repara, el gobierno, nunca lo repara, porque eso, el daño ya le queda a uno, es aquí. No lo repara. No lo repara. No lo repara.